...de los vendedores son los que nos sentaremos en el trono. No hay nadie más que se siente en el trono, sino los que vencamos. Estamos bien, por la gracia del Señor. Amén. ¡Aleluya! ¡Amén, hermano! ¡Amén! Entonces, el profeta dice aquí, ¿verdad? Fíjese usted en el orden de eso. Vean, se sienta conmigo en mi trono. No solo en mi trono, en mi trono. Eso es su dominio, ¿verdad? Allí es como Cristo, el gobernante, el gobernante en el trono. Es decir, en este tiempo de dominio completo de Dios. Amén, hermano. Es el tiempo de dominio completo de Dios. Así que la iglesia estará con Él. La novia estará con Él en su trono. Es decir, todo dominio. Lo ven, no sobre mi trono, sino en mi trono. Lo ven, lo que abarca su dominio y su trono es sobre su dominio. Y el dominio abarca tan lejos como los límites entre la eternidad y la eternidad. Así que la novia estaremos venciendo y estaremos nosotros sentados en el trono con Él. Sobre las manos con Él en su trono. Todo el dominio que tenga Dios lo tendremos nosotros también. Y eso abarca desde la eternidad hasta la eternidad. Y usted, ¿hasta dónde abarca eso, hermano? ¡Aleluya! ¡Amén! Entonces, la novia del Señor Jesucristo es la que estamos ahí, ¿verdad? Venciendo por la gracia y la victoria del Señor. ¡Aleluya! ¡Amén! Entonces, este es para un individuo. El vencer aquí es un individuo. ¡Aleluya! ¡Amén! Porque dice, el que venciera, se sentará conmigo el mitrón. ¡Aleluya! No, no, el que venciera, sino el que venciera. Es para un individuo. ¡Aleluya! ¡Amén! Entonces, Dios en su gracia está en el tiempo del fin. ¡Aleluya! ¡Amén! Donde todo esto estaba aconteciendo, es para la última edad. ¡Amén, hermano! Y es que esta última edad, ¡Aleluya! Entonces, podemos ver que tienen que ver vencedores, como veíamos en los puntos anteriores. ¡Aleluya! ¡Amén! De aquel tronco que estaba podrido. ¡Aleluya! ¡Amén! Entonces, vemos que ese tronco, la misma agua que la limitaba, la misma lo podrió. Y dice los reyes, también así pasa con muchos cristianos hoy. ¡Amén! ¡Amén! Dejen que ellos se les quiten el deseo de servirle a Dios. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Amén! 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 ¡De las personas que tienen su idea! ¡Amén! ¡Salgan de la Odisea! ¡Esa iglesia está en la Odisea! ¡Esa no, hermano! ¡La Odisea es un espíritu! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Aleluya! 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 ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Amén! 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 Y entonces la cizaña nace ahí donde está el Espíritu! Entonces, ¿dónde está el Espíritu? Dentro de la estructura de la iglesia. ¡Amén! ¿De cuál iglesia? De la iglesia de Cristo. ¡Amén! Porque habla de todo el Espíritu en Judas. ¿Y habla de todo Judas? ¿Era uno de los doce? ¡Amén! ¿Me entiendes? ¡Judas era uno de los doce! ¡Amén! 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 Y bueno, entonces, vemos aquí que es un espíritu que está ahí. ¡Aleluya! Está arropando a la humanidad y a todas las demás cosas. ¿Sabes, hermano? ¡Nicérame! ¿Usted lo puede ver en una cosecha también, hermano? ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Nicérame, hermano! ¡Amén! La masa y la cizaña ya es amarrada en manojo para la quema. Ya está atada y amarrada. El grano es llevado al alcoholismo. Pero el grano, antes de ser llevado al alcoholismo, es trillado. ¡Amén! Porque ya las matas de las portadoras del germen de vida, que eran las denominaciones, ¿Amén? ¡Amén! 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 Ellos no eran el grano. Ellas eran portadoras del germen de vida. Y esas matas llegaron a su proceso y después de ahí vienen a morirse. Y después agarren y les cosechan el grano y adaptan las matas con todo y los coloquen. Usted ve en los endadillos, usted ve, hermano, los manojos de las matas ahí, lo que eran los portadores del germen de vida. El grano es llevado a las trillas. Porque en el grano va algo que se asemeja al grano. No es la mata. Lo que se asemeja al grano es el forro. Y el forro no hereda, la cáscara no hereda con el grano. ¡Amén! ¿Entiende? ¡Amén! La cáscara no hereda con el grano. Y lo que se parece al grano es el forro. ¡Aleluya! Y es entonces donde es que va con una trilla, hermano. Como el maíz, pues. El maíz es pilado, hermano. Y es pelado. Y es un proceso doloroso, hermano. Y es con el pilón. Es golpeándolo, hermano. Para que bote la cáscara. Que se parece mucho al grano. ¿Me entiende? Y a veces lo tiran a remojar y a zancochar con calma, hermano. Y es un proceso doloroso. Pero la cáscara tiene que salir. Y este mensaje es una trilla. Para separar la cáscara del grano, hermano. ¡Amén! ¿Cuánto lo crees? ¡Amén! Esto es. Y es lo que Dios está haciendo. Y ese es el último proceso. Y después que el grano está tirado, es llevado al lugar donde tienen que ir. A donde tienen que hacer lo que tienen que hacer. ¿Cuánto lo crees? ¡Amén! Entonces, es al final. Entonces, ¿dónde usted cree que es el grano? El grano está aquí adentro. El forro está aquí adentro. ¿Y cuál es la trilla? El mensaje de la hora. ¡Amén! ¿Sabes? Esa es la trilla. ¡Amén! Este mensaje es glorioso. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Amén! Que muchos van a decir, bueno, estamos bien, pero hasta aquí. No puede avanzar con el mensaje. Y lo más triste, hermano, es que ya se va a ver lo que dice el oficio. ¡Amén! ¡Amén! ¡Aleluya! Dice, pero hoy el diablo ha entrado en el nombre de la iglesia. ¿Ves? ¡Aleluya! Hoy el diablo ha venido en el nombre de la iglesia. ¡Aleluya! Y es muy engañoso. En esta gran edad, es la edad del engaño. Pues Cristo dijo, los dos espíritus serían tan parecidos en los días posteros que engañarían aún a los propios energías. Una pregunta. ¿Nosotros nos padecemos a otra denominación? ¡No! ¡En nada! ¡Amén! 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 ¿Sabes quién nos padecemos a los de adentro? ¡Sí! ¡No! 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 A las denominaciones de adentro. ¡Amén! ¡Amén! ¿Sí? ¡Amén! 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 Para hacer malas lo tienes que ser leal! ¡Amén! 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 ¡Amén!